La selección de fútbol de Nicaragua arrancó perdiendo en la Copa Oro, 2-0 contra una Martinica que aprovechó los contragolpes, el juego aéreo y la ausencia de varios jugadores nicaragüenses. Kevin Parsema, De Cabeza y Steven Logil dieron la victoria y los tres puntos a Martinica en el grupo B. Con el resultado, Martinica lidera ese grupo, con Estados Unidos y Panamá en segundo puesto, quienes empataron a un gol y Nicaragua en el sótano. Por la selección de fútbol de Nicaragua, el portero Justo Lorente tuvo una actuación fenomenal, impidiendo una goleada de Martinica.